A mí me intriga su opinión desde el día después de las PASO. Por eso cuando sacó casi un 30%, que en ese momento creíamos que era el 30%, al final terminó siendo un cachito menos en el recuento definitivo, Javier Milei. Lo primero que le pedí acá a la producción es que hablemos con un empresario. Ese día hablamos con Gustavo Grobo, que contó sus temores, que dijo bueno, sí, a mí me gusta la idea de que el Estado se retire, de que se ajuste el gasto, de que haya menos impuestos, pero la verdad tengo mis dudas. Tengo mis dudas en torno a la factibilidad del programa, tengo mis dudas en torno a los equipos que pueda tener o no. En fin, tengo un montón de dudas. Después seguí indagando entre empresarios que, obviamente, de política, bueno, saben como cualquiera, ¿no? No es que sepan más por tener guita o por conducir una compañía. Es más, muchas veces saben menos. Terminan haciendo apuestas extrañas, elucubraciones, para intentar que la voluntad popular traduzca sus intereses. Y, bueno, en muchos casos terminan enrollados en iniciativas peores que los terminan perjudicando a ellos también. Ahora, los empresarios, a medida que fue pasando el tiempo, los fueron viendo también a Milley. Porque el que tiene guita en cualquier lado hace lo que quiere y porque se sabe que Milley está el mejor postor. Uno pone plata y lo ve. Pone plata y le da una conferencia, pone plata y aparece en su empresa a conversar. Entonces empezaron a poner 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, en algunos casos 20.000 dólares para esas simples reuniones. Y en otros casos empezaron a poner más. Ya como aporte de campaña, como hacen siempre en negro para el peronismo, para el macrismo, ahora lo empezaron a hacer también con él. Y empezaron a aparecer las dudas en conversaciones que yo tuve con muchos de ellos. Ustedes saben que lo primero que hice yo cuando empecé a trabajar en periodismo fue escrutar el mundo empresario, el lobby, ¿no? Por eso así se llamó mi primer programa cuando me dieron la oportunidad de tenerlo aquí en esta radio. Pero venía haciéndolo de antes, lo hice con Tenenbaum. Hace 10 años hacíamos una sección que se llamaba Los dueños del circo, que el que quiere las puede buscar. Ahí están las historias de los principales empresarios del país. He escrito mucho sobre ellos también. Y los he entrevistado, ¿no? A los que se dejan entrevistar, tanto on como off the record. Ayer se dieron cita un montón de estos empresarios, de esta gente poderosa, para los premios Fortuna en la bolsa de comercio. Fortuna es una revista que quizás no conozcan, una revista de negocios, que entrega anualmente sus premios a los que considera a los empresarios más innovadores, a los que mejor empleador son, a los que más influyen. En fin, da premios a empresarios. Y ahí se reunieron empresarios importantes, ¿no? Como, no sé, el dueño de La Anónima, el supermercadista Federico Brown, los capos de Techint, que mandó gerentes, los capos de Ledesma, que también mandó gerentes, representando a dos de las familias más poderosas del país, los Blackier, por un lado, y los Roca, por el otro. Estuvo Marcelo Figueiras, el laboratorista que hizo las vacunas, que hace un montón de remedios también, que básicamente le vende al Estado. Estuvo Francisco de Narváez, el dueño de Chango Más, pero que en su momento se postuló para hacer algo así como un Millet. ¿Recordarán, no? Alica Alicate de Narváez, que llegó incluso a ganarle a Kirchner en las elecciones de medio término. Bueno, había empresarios que también encabezan las cámaras más importantes, la Cámara Argentina de Comercio, la de la Construcción, la Unión Industrial, la Rural, gente de peso en el sector corporativo. Y ahí, por lo menos por lo que recogió el propio diario Perfil, que edita esta revista Fortuna, lo que se puede leer en las notas, en las crónicas, de lo que hablaron allí los empresarios, es una muy buena, por ejemplo, de Ariel Maciel, en el portal de Perfil. Ahí los empresarios manifiestan esas mismas dudas. Dicen, la gente está castigando a los políticos, lo que hay que ver es si esto se sostiene a futuro. Otro dice, mirá que yo soy liberal, pero lo que viene me preocupa. Otro dice, hay algunas malas certezas, pero siempre se puede estar peor. Hay otro que dice, más pragmático, ojalá le vaya bien, estamos para ayudarlo, espero que se deje ayudar. Ese ya directamente le está pidiendo el teléfono para mandarle uno de sus gerentes a que sea ministro, o secretario, o lo que sea. Y todos miran a uno, al padre de la bestia, a Eduardo Urnequian. Eduardo Urnequian es el jefe de la Corporación América, fue en su momento el creador del videocable en la Argentina. Creó el canal, el concepto de videocable, después le vendió Cablevisión al grupo Clarín. Bueno, lo fue vendiendo en definitiva, hasta que terminó en manos del grupo Clarín. Y hoy su negocio principal son los aeropuertos. Es el zar de los aeropuertos. Tiene más de la mitad de los aeropuertos del país concesionados. O sea, hoy el principal activo del hombre que creó a Javier Milei, del hombre que lo empleó, que le pagó muchísimo dinero y que lo potenció en su carrera política también, porque le dio aire a través de los canales o que había fundado, o que todavía le seguían respondiendo, o con los que tenía relación, es este señor, Eduardo Ernequian, que tiene como principal activo trabajar con una concesión del Estado. Ernequian, por supuesto, es un hombre de más de 90 años, uno de los empresarios más importantes del país, y ha empleado políticos de todos los colores. Ha tenido empleado a Rafael Bielsa, a Vilma Ibarra, a Guillermo Franco, que fundó el cabalismo como partido, en su momento con Domingo Cavallo. Incluso a algunos funcionarios de masa actuales, en su momento los empleó, como a Leonardo Madcourt. Con lo cual, no es que Ernequian piense como Milei. Ernequian busca influencia. Pero lo que a mí me llama la atención es que ahora este sector de la sociedad, que es muy pequeño, ahora les voy a mostrar cuánto, que influye muchísimo en las decisiones del resto de la sociedad, y que históricamente se ha negado a comportarse como, por ejemplo, los empresarios brasileños que lideran, que encolumnan a la sociedad atrás suyo y que saben que, como decía Gramsci, para dejar de ser una clase dominante y pasar a ser una clase dirigente, hay que construir una hegemonía cultural que no se base solamente en la fuerza, que no se base solamente en que ellos tienen los milicos mejor pertrechados, los guardias de seguridad más armados, y que le impongan la realidad a los otros, como en esas series distópicas donde hay una plutocracia que se mete en una isla a vivir al margen del resto de la sociedad. Lo concreto es que en Argentina los empresarios argentinos nunca quisieron asumir ese rol de dirigencia. Y por eso siempre miraron a este país medio de soslayo, como diciendo, qué país de mierda este. Este en el que hicieron sus fortunas. No estoy generalizando, no estoy diciendo que todos lo hagan. Sí, créanme, que en estos 20 años de hablar con ellos, muchos lo hacen y lo hacen todo el tiempo. Algunos lo hacen en voz alta, otros lo hacen en voz baja, pero lo concreto es que ahora se enfrentan a su propia criatura. Porque Javier Milei viene diciendo lo que ellos siempre impulsaron, lo que decía en su momento José Luis Spert, pero medio como un marginal, como un economista de la City que decía hay que derrumbar el Estado, dinamitar todo, echar a todos los ñoquis, echar a todos los empleados estatales y ahí vamos a estar mucho mejor. Claro, en ñoquis podemos acordar, en empleados estatales, ya empieza a cambiar la cosa porque ahí entran los enfermeros, los médicos, los docentes, los policías, la fuerza de seguridad. Y sin embargo, a Spert siempre se lo trató como eso, como un tipo marginal, un economista ultra neoliberal, ultra ortodoxo, que decía estas cosas en la televisión, en algunos canales y nadie le daba mucha bola. Bueno, a Milei le terminaron dando bola, pero no le terminaron dando bola solo por lo atractivo que es su discurso y por lo chota que es la realidad en este momento, después de lo malo que fue el gobierno de Mauricio Macri y lo malo que fue el gobierno de Alberto Fernández. Le dan bola, entre otras cosas, porque estos magnates, los más ricos, los más poderosos, los dueños de la Argentina, le dieron primero cabida en sus estructuras empresarias y después una plataforma de difusión inigualable. Es su criatura Javier Milei y Javier Milei les resultó muy útil para correr el margen de la discusión, abrir la ventana de Overton, como dijimos muchas veces acá en este espacio, para que hasta ese momento indecible o marginal resultara posible, resultara factible y resultara incluso deseable o necesario. Claro, ahora que se ven frente a la criatura, que ven que realmente puede ser presidente, que ven que dice que no importa si lo acompañan o no, él va a llevar adelante todas sus propuestas, incluso las más delirantes, y empiezan a preocuparse. Porque una cosa es, siendo magnate, mirar a un tipo que dice, bueno, las empresas pueden contaminar todos los ríos que quieran. Eso al empresario le parece bien, sobre todo si tiene una empresa que puede llegar a contaminar un río. Una curtiembre, pongamos, como tenían los papás de Marcos Galperín, durante muchísimo tiempo protegidos por barreras arancelarias arancelarias del Estado y por políticas de fomento que le rebajaron impuestos, al igual que a su hijo, ahora con Mercado Libre. Pero pongamos otra, pongamos otra de las propuestas de Milay, dolarizar. Y ahí el que tiene un banco, el banquero, lo mira y le dice, che, pero dolarizar sin dólares. ¿Y qué va a pasar con los depósitos? Se me van a ir todos antes del día de diciembre porque sabe toda la gente que no hay dólares para cambiar los depósitos a este tipo de cambio. Entonces el banquero empieza a desconfiar también y dice, che, ¿qué onda esto? Pero se lava las manos. El aeroportuario también empieza a ver que es cierto, en un contexto de dolarización le puede llegar a ir mejor que a otros empresarios porque el Canon se devaluaría y en cambio la tasa que le cobraría a los que viajen, que van a ser los que se salven del tembladeral que generaría la dolarización, les cobraría una tasa aeroportuaria en dólares. Como fue durante la convertibilidad cuando le fue muy bien también a Aeropuertos 2000. Lo que pasa es que, por ejemplo, durante la pandemia cuando tuvo que cerrar sus aeropuertos en todo el país, Aeropuertos 2000 tuvo una rentabilidad negativa casi como ninguna otra empresa. ¿Por qué? Bueno, porque dependía 100% de que la gente se moviera y la gente se estaba quedando en casa. Tanto se quedó en casa la gente que se pusieron a arreglar la pista del aeroparque, hicieron la pista nueva porque no despegaban nada, solamente los aviones que traían vacunas y ellos que llegaban a Ezeiza. ¿Y qué pasó mientras Aeropuertos 2000 tenía que cerrar todos los aeropuertos? Le pagó el Estado todos los sueldos a sus empleados. Entonces probablemente el propio Ornequian que estaba ayer en este evento mire a ese contexto y diga che, no sé si está tan bueno que desaparezca el Estado o que pase lo que dice mi ley que va a pasar con el Estado. Y ahí de vuelta aparece la poca conciencia que tiene el empresario de lo que hay a su alrededor como país. De lo difícil que le resulta pensar el todo de vuelta como otros empresarios de otros países piensan y dejar de pensar exclusivamente en su propio bolsillo. Esto lo vimos muy nítidamente también en la pandemia porque en la pandemia apenas empezó el rumor siquiera de que iban a cobrar un impuesto a las grandes fortunas todos empezaron a preparar sus recursos de amparo para no pagar ese impuesto. Un impuesto que recayó sobre la gente que ganó durante la pandemia no que perdió menos que ganó que mejoró sus patrimonios y que mejoró sus ingresos por cómo evolucionaron los activos a nivel internacional y en crisis como esta como la pandemia en general a los ricos todos los países les piden que pongan un poco más porque es un momento como de duda existencial vamos a seguir existiendo o no. Eso vivimos en la pandemia eso vivimos en la guerra de la independencia también. San Martín les cobró un impuesto especial a los ricos en Cuyo para financiar el cruce de los Andes. Güemes hizo lo mismo en Salta para frenar a los españoles del Alto Perú en la guerra de la independencia Roosevelt hizo lo mismo para empezar a enterrar la gran depresión en Estados Unidos y ahí consiguió que se aprobara en el 35 una ley que llevó el impuesto a las ganancias al 75% para quienes ganaran más de 500 mil dólares al año. ¿Escuchaste bien? 75% de impuesto sobre el excedente de esa ganancia y Churchill un dirigente conservador que muchas veces es citado por los conservadores por la centro derecha como un ejemplo hizo lo mismo con David Lloyd George en 1909 con un presupuesto el People's Budget que fijaba también impuestos más altos para los de mayores ingresos y también metía algo que acá parece mala palabra impuesto a la herencia. Bueno los ricos argentinos son muy poquitos según los registros fiscales son apenas 32.500 si se contabiliza a los que declaran patrimonios de más de un millón de dólares. Claro es probable que muchos no declaren parte del patrimonio y cuando uno cruza fuentes oficiales con fuentes privadas se puede arrimar a que son unos 110.000 120.000 pongamos 100.000 pongamos 100.000 personas que tienen más de un millón de dólares a todos ellos obviamente les convendría que se pagaran menos impuestos en general pero lo que pasaría en ese caso es algo que ellos mismos ahora no terminan de ver bien hasta dónde puede llegar en términos de profundidad y esos ricos que según el anuario estadístico de la AFIP tienen algo así como 100.000 millones de dólares pero que de vuelta si incluimos lo que está en negro o lo que está en gris podemos llegar a concluir que es algo así como el triple unos 300.000 millones de dólares bueno tienen en sus manos la mitad de lo que produce al año Argentina y lo acumulan siendo apenas con sus familias menos del 1% de su población entonces ahora que aparece como cierto el riesgo de que Milley con sus propuestas disparatadas con su ánimo agresivo con sus posiciones violentas fascistas por momento ahora están atadas a la dictadura militar por el acto este que hizo Victoria Villarruel se avecina la posibilidad de que sea presidente de verdad y la casta empresaria esa casta a la que él nunca se refiere como la casta porque solamente engloba a los políticos allí se hace la boluda vivimos una especie de yo no fui de esa casta empresaria que crió y alimentó a Milley durante todo este tiempo bueno que no se hagan los boludos que empiecen a mirar a los ojos a esa criatura y empiecen a prepararse porque al país al que nos puede llevar Milley también los va a llevar a ellos hasta las 16 con Alejandro Bercovich